Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mis manos, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos Sueño de mi amor, en la vida de mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo, cuando sueño con vos En las noches invades mi mente, vives en un mundo tan lleno de amor Te das la dulzura que siempre, adoro mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi alma, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habitas de noche, cuando sueño con vos Muero de frío amor, en abrigar mi corazón Solo te tengo en mi corazón, solo te tengo en mi ilusión, beso tu cuerpo Cuando sueño con vos, muero de frío Amén Amén Amén